Música Mi misma, ¿tú alguna vez has llorado por un hombre? No, tú estás loca ¿Y por qué tú has llorado en la vida? Por nada, yo no lloro Que tú no lloras ¿Tú tienes que haber llorado por algo alguna vez? No, yo soy muy perfecta Yo no conozco lo que es llorar Hmm Se comieron el pastelito que guardaste en la nevera ¿Cuál pastelito? ¿El de pollo con queso? Ajá Dame un segundo Mi pastelito